Buenas noches su programa resumen semanal por la plataforma Neutral FM. En esta ocasión vamos a comentar los acontecimientos acaecidos tanto nacional e internacionalmente para informarle de todos ellos. Adelante Emerson Abreu. Gracias Renzo, gracias por la bienvenida que le da a este programa para todos los oyentes. Vamos a comenzar con los titulares y es la siguiente. Dependencia económica de República Dominicana con respecto a Haití es notable. Los sectores de la construcción, azúcar y sector avícola, huelga de enfermeras, un nuevo frente de discordia entre el gobierno y los sectores de salud. Diputada Pilarte del PRM va a juicio de fondo. Sin embargo, no se le aplica medida de coerción. La producción internacional de los chinos ha aumentado de un 10% a un 60%. La producción china se mantiene de manera constante creciendo. Daniel Novoa, un joven de 35 años, es elegido presidente del Ecuador. Netanyahu advierte a Irán y al grupo libanés Hezbollah que no intervengan en el conflicto que libran Israel y Palestina. Renzo, está muy caliente, muy activa, o sea, muy de interés nacional e internacional. Dos problemas básicos, unos caribeños. Prácticamente la frontera con nosotros Haití y el problema reciente, la confrontación, la masacre, como la gente pueda llamarla. La crisis, la guerra prácticamente entre Israel y Palestina. Por favor, queridos oyentes, vamos a comentar estos dos puntos y vamos a comenzar por Haití, por Haití y República Dominicana, cuando ya esto tiene prácticamente un mes que inició la crisis. ¿Qué tú opinas, Renzo, en el caso de Haití? Bueno, originalmente un problema técnico, un problema de agua, ha hecho que devengan otros problemas. Problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos y problemas políticos y problemas realmente que nos ponen en conflicto con nuestros vecinos. Pienso que realmente ya estamos en manos de organismos internacionales. Ya la OEA ha mandado, ha enviado personas para que hagan una investigación, más luego darán su informe. Y ese problema que originalmente es una decisión que tomó el pueblo de Haití o unos empresarios que finalmente derivaron en el apoyo del gobierno haitiano, ha venido a ser un problema diplomático de cierta envergadura. Yo creo, Renzo, que la crisis se ha agravado en vez de simplificarse. Y se ha agravado porque ya tiene un mes y algo que pudo haber durado quizá una semana se ha extendido. Es que hay la creencia, hay una parte del pueblo que dice que Dominicana tomó muchas medidas al mismo tiempo. medidas pequeñas, medidas secundarias y medidas más radicales. Hay gente de la diplomacia y político y la oposición prácticamente plantea que debió comenzarse por lo más simple hasta lo más complejo. Y lo más simple y lo más lógico en un inicio de una crisis es usar el diálogo, la parte diplomática. Aunque Haití presenta un problema profundo de cómo resolver un problema diplomático, porque hay un gobierno muy flojo, un gobierno con poca legalidad en la población y poca fortaleza institucional, por lo menos se debió ahí a la parte exterior para informar lo que estaba sucediendo. Y luego, si la cosa no se resolvía en 15 días, tomar otras medidas. Eso es lo que yo puedo comentar sobre el problema de Haití. Bueno, ya el problema derivado en otras instancias, ya los grupos de poder en Haití han logrado hacer que el pueblo se unifique y crea que el problema de su crisis social, económica, el problema que tiene el pueblo haitiano es debido a los dominicanos. Pareciera ser que ellos olvidan que durante dos mil años, qué sé yo, durante trescientos años, cuatrocientos años, el pueblo haitiano había vivido en una paz, en una paz, en un orden, en una especie de oasis, y que los dominicanos hemos sido los causantes de que ese oasis se rompa. Y ellos han logrado, la clase oligarca ha logrado hacer que todo el pueblo se unifique y nos vea a nosotros como los causantes de su desgracia. Y realmente, de manera, en la parte de la diplomacia, en la parte de lo que es el litigio, cuando ya se va a nivel internacional, siempre Haití ha sacado, ha sabido sacar la mejor parte. Porque los organismos internacionales siempre, aunque son poderes, extrapoderes o poderes que responden a espacio político-económico, a la geopolítica internacional, hablo de la OEA, la OEA, ellos siempre, de todo modo, se van por la parte más débil. Si hay un país que tiene confrontación con el otro, casi siempre se ve la prueba que tiene el más sufrido, el más desvalido, el más pobre. En este caso, Haití le ha sacado mucho provecho a toda la crisis que, en el proceso histórico, se ha mantenido con el pueblo dominicano, y siempre se ha presentado como un país al que se le ha querido estropear y como la víctima. Ese ha sido el pasado histórico entre Dominicana y Haití. Eso más o menos ha sido lo que ha pasado, pero la crisis está ahí, esperamos que lo más rápido posible tenga un desenlace no tan traumático. Bueno, el otro aspecto es la guerra Israel y Palestina. Vamos a ver cómo iniciamos. Exacto. Esa guerra ya tiene una trascendencia mundial, Renzo. Es una guerra incluso que se habla de una posibilidad, una tercera guerra mundial, porque ya incluso Estados Unidos y otra potencia históricamente han apoyado a Israel, pero eso tiene por lo menos un origen de carácter religioso que me gustaría que tú brevemente saltara ahí, te colocara en ese pedestal difícil, de resumir en dos minutos la parte religiosa y así poco a poco lo seguimos desarrollando ese tema. La parte ideológica, religiosa de todo ser humano lo catapulca a creerse o autocreerse de que ciertamente son personas especiales y cuando llega a ese momento el fanatismo hace creerlo. Es decir, cuando nosotros vemos actitudes de violencia de un pueblo que se llama a ser el pueblo escogido de Dios, ese afán por demostrarle al mundo entero que ellos son el pueblo escogido de Dios, no me permite ver al Dios que ellos dicen ser el pueblo escogido. Es decir, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, no me dejan oír lo que ellos dicen. Cuando tú dices ellos, ¿a quién te refieres? Al pueblo de Israel, naturalmente. El conflicto no es solamente que el pueblo de Israel lo ha causado, sino también de la otra parte, porque la otra parte también ya han dejado de ser los propulsores de paz, que ese era el objetivo de toda religión, que tú vivas en paz y que ames a tu hermano y que luches por que tu hermano crezca. Ambas facciones se han fanatizado y eso hace que ese fanatismo no le permita sentarse, hablar y dialogar. Naturalmente, uno de los dos, uno de los dos siempre se siente humillado, ultrajado por la otra facción. En esta ocasión, el grupo Hamas ha hecho el primer golpe, lo ha dado, pero la magnitud con que ha respondido el pueblo de Israel es muy fuerte, de verdad. Ok. Tú sabes, Renzo, y querido público, hablando de esta crisis Israel-Palestina, Hamas en la Franja de Gaza, o Hamas, el grupo Hamas es un grupo más radical, es lo que se da a entender en los cables de prensa, en el historial de esta lucha. El grupo Hamas está en la Franja de Gaza, responde a más o menos más de 2.300.000 habitantes, en una franja pequeña de 300 kilómetros cuadrados, ante una potencia como Israel que debe tener más de 20 millones de habitantes. De todo modo, en 1948, después del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, en que Rusia y Estados Unidos, Inglaterra y Francia se reparten todos los territorios del mundo, que ellos consideran que son parte de su territorio por el dominio imperial de todas esas naciones, resulta que Israel lo asientan ahí, en el territorio donde ya había una gran porción de Palestino, y los árabes, todos los pueblos árabes como Egipto, y otros pueblos que les rodean, Irán, Irán, Siria, no quieren aceptar esa realidad, porque le están imponiendo algo que ellos no están de acuerdo, y eso potencializó la crisis de origen de 1948 para acá, y entonces los palestinos, en su proceso de lucha a través del Frente de Liberación de Palestina, o la Autoridad Palestina, o la OLP, en ese proceso de lucha de más de 60 años, para defender el que ellos dicen su territorio, ha tenido varias divisiones o varias alas políticas internas, y ese grupo Hamas, que yo te digo que es más radical, según las informaciones que salen en la prensa, de ese proceso político tan interesante y conflictivo en Israel y Palestina. Entonces el grupo Hamas es más radical que lo que es el grupo originario de Palestina, que son los que actualmente están dirigiendo, en términos de poder legítimo, toda esa franja de Gaza. Bueno, la situación de verdad se ha salido de las manos, pero debemos recordar lo siguiente, los imperios, lamentablemente o afortunadamente para ellos, salen gananciosos de esa problemática. ¿Por qué? Porque ellos son los que venden las armas, y mientras más guerras haya, más armas van a vender. Ellos no quieren que su producto se les venda, ¿verdad? Y tener ganancias de causa de manera económica. Económica. Y del dominio del territorio. Bueno. Porque son potencias. Son potencias, las potencias no miran, miran números fríos, estadísticamente fríos, y realmente va a haber muchas muertes, porque ambos bandos están bien armados. Ya se habla, Renzo, de más de 4.000 víctimas o 5.000 víctimas entre muerte y herido. Y la posición de Israel. Heridos hay 9.000 y pico. Ok, 9.000 y pico heridos. Y cerca de 4.000 muertos. Ya tú sabes. Y ya se habla de más de un millón que ha comenzado ya a abandonar la franja de Gaza, el territorio que es de ellos. Porque ni siquiera se le dio tiempo, vamos a llamarlo así, a salir. Israel dio un ultimato en 24 horas y nos sale una estrategia, claro, de presión. Aunque no fueran en 24 horas, esa fue la presión. Vamos a dominar el territorio. Significa que vamos a bombardear. Vamos a usar la estrategia que nos convenga para vencer en este proceso. Bueno. Paz para el mundo. El mundo está en guerra. Crisis en Ucrania. Crisis. Muchísimas guerras hay que no se llegan al nivel de Israel y Palestina. Porque es auspiciada. Israel tiene una incidencia en el sector económico mundial. Incidencia en el sector de educación, en la producción general de todas las cosas. Israel es un pueblo de éxito porque ellos se han vendido como exitosos. Son disciplinados, son gente de mucho trabajo, pero que esas personas que son disciplinadas, también hay muchos, y muchos de ellos también hay de Palestina. Tú sabes una cosa que estaba observando, Renzo. No, estaba observando al inicio de la confrontación. Estaban presentando la prensa internacional. O sea, que la prensa internacional obedece a un dominio de carácter ideológico y económico. La mayoría de la prensa internacional está controlada, está dirigida, gobernada por los países imperiales. En este caso, los países de occidente, que son Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, que es el primero. Y se veía a todos los israelíes, no israelíes, no, perdón, todos los habitantes del mundo que inciden en Israel, que viven actualmente en Israel, que estaban por ahí por 15 días, turistas. Delegaciones de los países del mundo entero regresando a sus países, naturalmente, sus países enviando sus aviones para sacar a sus habitantes, sacando a su compatriota. Y cada vez que esa gente llegaba a Argentina, a Inglaterra, a Alemania, a Estados Unidos, era con una bandera de Israel. ¿Qué te daba la idea a ti? Que ellos huían de la masacre que los Hamas le estaban produciendo a Israel. Pero no se decía en ese proceso donde se había la banderita y la llegada de tanta gente del mundo a sus respectivos territorios, que ya Hamas tenía más de 4.000 víctimas de inocentes que Israel le había propinado. Es una guerra muy desigual. Caer en gracia y ser gracioso son dos características muy buenas para los seres humanos. Yo creo que Israel ha caído en gracia, ha vendido la imagen de que es el pueblo de Dios, y es el pueblo que tiene más oportunidad para estar bien, porque son el pueblo escogido de Dios. Y cada vez... Según ellos, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que hay algo lamentable. Mucha gente inocente, personas... Ahora mismo hay una situación difícil, difícil, que no se había visto en muchos años, Renzo, porque resulta que la gente está huyendo. Y además de las muertes y los heridos, es que prácticamente como que se le ha prohibido, se está agotando el agua, la luz, lo que es la crisis en el sistema de salud, de atención. Todo eso está pasando en la franja de Gaza, no en Israel. Israel está igualito, salvo naturalmente que es algo condenable, porque tampoco podemos verlo como algo heroico, salvo cuando el grupo Hamas incursionó el sábado pasado y comenzó a propinarle baja de una manera sorpresiva y de una manera brutal contra también muchos inocentes. Los fanáticos, los fanáticos de ambos lados son los que están... Con la diferencia que al grupo Hamas, que tiene derivación de los palestinos, se le llama a los terroristas, y a Israel son los que siempre están defendiendo. Los que siempre son los... a los que se hiere, a los que se maltrata, a los que se dispara de manera injusta, ellos son los que responden porque están defendiendo la palabra de Dios, o que son los cristianos, o que ellos son los que se les ha herido, o se les ha maltratado. Vamos a hacer una pausa, vamos a dejarlo hasta aquí, y en breve continuamos con el desarrollo de nuestro programa.